El alza en los precios de los energéticos, como la gasolina y el gas LP, el incremento en los precios de productos agrícolas, las tarifas de importación de diversos productos estadounidenses, son los principales factores que analistas observan como responsables de un mayor índice de inflación para el cierre de julio y lo que resta del año. El próximo jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentará su reporte de inflación de julio. Economistas de Santander y Citibank Amex han elevado sus pronósticos. El primero es que se espera una tasa anual de 4.82%, una cifra mayor de 4.65% reportado en junio. Los niveles de inflación alcanzados en el séptimo mes del año adelantan parte del escenario que puede predominar en el resto del año, pues se espera que los precios del petróleo, la materia prima de la gasolina, mantengan su tendencia al alza. El más reciente consenso de analistas en la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, realizada por el Banxico, espera una inflación de 4.25% anual al final del 2018, un índice por encima del 4.00% observado en la encuesta de junio. Entre los riesgos al alza que Banxico observa, se encuentran el futuro del TLCAN, incrementos adicionales en los precios de algunos energéticos y aumentos en los precios de bienes agropecuarios. El mismo documento advierte que las medidas de política en el comercio exterior de Estados Unidos pueden dar lugar a un escalonamiento de medidas proteccionistas y compensatorias que afecten el comportamiento de la inflación.